La pinza. Sí, sí, haga bien la pinza. Con todos los deditos puedes apoyar, así. Hay una pinza bien apoyada. Sin salirte. Ah, no, él le dañe con todo. Sí, sí, sin salirse del caminito. Siga pintando. Él le daña punta. Sí, sin dañar la punta. Sin salirse. Sin salirse. Porque viene un cocodrilo. ¿Te gusta pintar? ¿Estás feliz o estás triste? Sí. Ja, ja, ja. Ja, ja. Me encanta cómo pintas. Me gusta muchísimo. Sí. Mira para acá. Hola maestra, diga. Hola maestra, estoy pintando el color de azul. Yo. A ver, mire para acá, feliz. Tienes que ponerte feliz, pues. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Gracias.